Medellín es un lugar vertiginoso donde, además de múltiples culturas, concluyen un sinfín de expresiones artísticas que lo enriquecen. Y precisamente hoy será el momento para hacer una pausa en medio del caos de la ciudad y conocer el trabajo de nuestros recomendados. Soy Katherine Paneso y los invito a que me acompañen en este viaje a través de nuestro departamento para conocer todo el potencial artístico y la memoria cultural que se gesta en diferentes procesos individuales y colectivos de la región. Para conocer nuestros protagonistas de hoy, recorreremos las calles de La Castellana y Robledo, dos barrios de Medellín donde han surgido la mayoría de los procesos creativos que llevan a cabo estos personajes. Prepárense, porque recorreremos junto a ellos un mundo de fantasía, desde el teatro de títeres hasta el estatuismo. Comienzo mi experiencia de hoy en un lugar muy especial de la Comuna 11. ¿A la orden? Hola, estoy buscando a Liliana. Un momentico. Muchas gracias. Me abrió un muñeco. Un espacio en el que la imaginación es la puerta principal hacia un mundo de historias narradas desde lo más profundo del corazón. Marra, marra, miau, miau, miau. El gato, seguro viene a conocerte, hijo. Peínate que te impone. Manicomio de muñecos es un sitio en donde ocurre magia. Es un teatro de títeres especializado, títeres profesionales. Esto fue lo que nací. ¿Eh? ¿Cómo así que esto? Pobre pollucho. Yo a los diez años ya era títeritera y ya sabía qué quería en mi vida. Yo creo que son muy poquitos casos en el mundo de personas que tengamos la certeza desde esa edad de lo que queremos ser y hacer en la vida. Le dije a mi abuela que me colaborara con la máquina de coser confeccionando unos vestidos, los forros para los vestidos de los muñecos y pues mi abuela me hizo once vestidos exactamente iguales. Mi abuela me permitía entrar público. Yo cobraba la entrada a cincuenta centavos y llenaba la casa. Empezaron yendo veinte niños, luego fueron sesenta, luego ochenta y cuatro, luego ciento veinte y ahí perdí la cuenta. Iba más gente en esa época que ahora, con eso te digo todo. Entonces esto se dio más como un proceso dentro de lo que ya yo sentía profesional. A medida que iba creciendo, iba indagando más, iba buscando más, iba buscando libros. No muchas personas desde pequeños tienen claro su ideal de vida. Y eso es algo también que no solo me ha marcado a mí, sino que sé que ha marcado a muchas personas, el saber que desde pequeño ya se tiene definido qué se quiere ser. Liliana, como ella misma lo dice, estudió arquitectura por hobby porque su vocación de titiritera se forjó desde que era solo una niña, cuando soñar con el arte le permitió consolidar un objetivo que se ha convertido en su proyecto de vida. Mientras esta historia avanza y sigo conociendo más de este mundo fantástico, al otro lado de la ciudad se va generando a la par otras ideas, otros modos posibles de hablar a través del arte. Gabriel Bonilla es desde hace 18 años una estafa humana, sí, un artista que habla a través del silencio, enalteciendo el valor de la corporalidad. Desde niño siempre tuve como inclinación hacia las artes, me gustaba el dibujo, la pintura, la danza y era como en lo que me estaba enfocando, sobre todo en la danza. Mi hermano era muy amigo de las personas que realizaban breakdanks, popindanks y había un pequeño auge de interpretar maniquís humanos. Entonces todo eso empezó a gustarme demasiado y empecé a fantasear, quiero hacer este personaje, este otro, este otro. Empecé a documentarme, a estudiar sobre el tema y a buscar técnicas que me ayudaran a perfeccionar personajes. Mi hermano es una persona maravillosa, muy talentosa, nos representa a varios artistas y es un buen gestor cultural que tiene como objetivo promover el arte, darle valor y ayudar también por medio del arte, ya que muchas personas nos beneficiamos de acuerdo a los emprendimientos artísticos que él nos ayuda a lograr. Para la creación de sus personajes, alrededor de 40 en toda su trayectoria artística, Gabriel se llena de referentes e incluso se deja envolver por músicas que lo transporten a ese individuo que pronto va a encarnar, logrando en todo el proceso sea un ritual para él. Yo me inspiré para hacer una estatua humana en muchos personajes, entre ellos pues son personajes típicos colombianos, personajes internacionales, personajes que puedan ser reconocidos. Entonces busco con mi arte transmitir eso, que la persona que lo vea inmediatamente identifique y le rememore algo. Dos estilos teatrales distintos en su forma, en sus técnicas y en su materialización, pero que a su vez van en busca de un mismo objetivo, conectar con el público a través de los personajes y las historias detrás de ellos. Cada uno trae sus propios retos y yo no me quería quedar sin intentarlo. ¿Habré pasado la prueba del estatuismo? Ya lo veremos. Este lugar es como estar en un cuento infantil, donde el color prevalece y las nuevas creaciones van tomando forma de las manos de Liliana y Alejandra, quienes como dando un soplo de vida, van haciendo crecer cada día su familia de muñecos. A mí toda la vida me ha gustado mucho contar historias, desde pequeñita, tuve una abuela muy cuentera. Entonces yo fui creciendo como con, digamos, con esa inquietud de contar las cosas que siento, que veo. Y cuando llegué a Manicomio de Muñecos, empecé a crear diferentes historias basadas en diferentes cosas. Mirar su trabajo, que es verdaderamente maravilloso, como una construye el muñeco desde el material, o sea, lo que es la base, y después se transforma esa base en un muñeco con un maquillaje hermoso, perfecto, que te genera ya un... como que el muñeco cobra vida. Los títeres son el primer contacto que tiene todo niño con todas las artes. Vos en los títeres vas a encontrar música, vas a encontrar pintura, vas a encontrar danza, vas a encontrar teatro. Todas las artes están reunidas en él, la escultura, todo. Nosotros no trabajamos para los niños, nosotros trabajamos con el objetivo de que tanto niños como adultos facen muy rico aquí. Escribir para niños es lo más difícil que hay, porque tú escribes para adultos y a un adulto le presentas una obra y si al adulto no le gusta, por educación se queda calladito, se aguanta, se sale del teatro calladito. Pero cuando a un niño no le gusta una obra, no lo atrapa uno en los primeros cinco minuticos, el niño empieza a necear, a conversar con el compañerito, a decirle a la mamá, mami, vamos, a correr por el pasillo. Entonces es un reto muy grande escribir para los niños. Ha sido tanto el esfuerzo por crecer en la escena que Manicomio de Muñecos es el responsable del Títere Festival, un evento de ciudad que reúne propuestas de grupos teatrales de títeres de talla internacional y hasta el momento ha realizado 20 ediciones y contando. El estatuismo, por su parte, requiere años de preparación física y mental, un fortalecimiento integral que permita al artista enfrentarse a los agentes externos como el clima o el público, pero también a las voces internas o distracciones emocionales que pueden jugar una mala pasada. Cuando llegué a Medellín hace 11 años, pues me encuentro que es lo mismo que uno veía en las calles en Bogotá. O sea, hay personas que protegen el espacio público, que todavía no han comprendido y diferenciado del artista de otro tipo de actividades que se ven informales en las calles. Entonces, nos tocó lidiar con eso, que nos quitaran, que nos movieran, que a veces tuviera que intervenir hasta la policía. Hay muchas personas que les gusta, como hay también personas que desconocen y pues la ignorancia es atrevida, entonces no falta el que le dice a uno, trabaje, vago. Para el arte en la calle, uno en la vida va desarrollando una coraza emocional, uno se va aprendiendo a blindar, porque nada es fijo, nada es seguro, todo es incierto, tú vives tu día. El ser humano está en constante movimiento, todo el tiempo nos tocamos, todo el tiempo nos movemos y cuando nos vemos a ustedes en escena, decimos cómo lo hacen, cómo permanecen tanto tiempo en esa quietud, en esa calma para lograr llevar a ese personaje. Yo practico técnicas de relajación, de meditación, de concentración, que me ayudan pues como a mantener un control, o sea, tratar de tener la mente. Si yo quiero tener la mente en blanco, la pongo en blanco. Si yo quiero reflexionar en un tema, aprovecho ese tiempo y reflexiono en ese tema. Si estoy en la construcción de algo, aprovecho ese tiempo y lo construyo. Para que puedas sentir aquí en este vacío, mínimo unas tres posiciones, ¿cierto? Vamos a hacer el esfuerzo, te vamos a dejar quietica aquí media hora pues, y tirar unas 30 segundos. Tus ojos quietos, mirando solo un punto, reduces el parpadeo, eres consciente de tu respiración, de los dedos, del cuerpo. Se rió, perdió, listo, ¿viste? No tengo que mantener el personaje. Claro, tienes que mantener el personaje, ignora las miradas, ignora la persona, ignora los comentarios. Después de intentarlo, de fallar y de lograr incluso algunos avances, sentí en carne propia la dificultad de la práctica. Y por supuesto, me hizo valorar aún más este arte que muchas veces pasamos desapercibidos. Durante estos 46 años de trayectoria han sido varios los reconocimientos alcanzados y múltiples los escenarios habitados con sus historias, llegando a conquistar países como España, Honduras, Brasil, Venezuela, México, entre muchos otros, y dejando allí, en alto, el nombre de nuestro país. Las dificultades, Liliana, menciónanos un poco, ha sido una magia toda tu vida, desde los 10 años, pero ¿qué dificultades has tenido precisamente en ese caminar? Las dificultades económicas han sido un factor importante, pero que no han sido freno para nosotros. Si vamos a hablar de dificultades reales y de problemas reales, creo que esta pandemia ha sido la dificultad más grande y más dolorosa que hemos tenido, que ha sido de verdad muy, muy fuerte. Sin embargo, cuando uno tiene la pasión que tenemos nosotros en este trabajo, y que por fortuna di con Alejandra, que es de la misma talla mía, uno no se da por vencido nunca, y así haya miles de dificultades, así haya miles de tropiezos, miles de problemas, vamos para adelante. Vamos para adelante. No puede ser, no, 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 no puede ser, no puede ser, ya se fueron, ay no, esperen, esperen la entrevista, llegué tarde, no, no, llegué tarde. Hola, hola a todos, yo soy Rimbombo, Rimbombo porque me gusta tocar el bombo, vengo de la luna. Hicimos un trabajo muy lindo que se llama Rimbombo y su caja de historias, que tiene un objetivo muy claro ese trabajo, y el objetivo es no dejar a los niños solos en plena pandemia, sin diversión y sin algo que los saque de la rutina del colegio virtual, que es muy dura. Ay no, ay no, ay no, es que es muy difícil, escribir a mano es muy complicado, nano, nano. Manicomio de muñecos es un sitio, nano, nano, donde niños y adultos pasamos rico, hasta los lunáticos, pasamos delicioso, aprendemos muchas cosas, nos divertimos, pasamos tiempo amigable y amable con la familia y con los demás. Cuando pasan a escena es también otra cosa espectacular, las he visto tras escena y las he visto desde el público, y son dos obras completamente distintas, allá atrás se ve una magia espectacular, cómo lo viven, cómo juegan, y cómo se ve desde el público, desde la parte tan sincronizada que se da toda la obra. Nos hemos propuesto de pronto rescatar muchas faulas, cuentos clásicos, contados muy al estilo nuestro, de Manicomio de muñecos especial, poniéndole nuestro punto de vista, ¿cierto? No es simplemente cogiendo el cuento del libro y llevando la escena, sino que pasa por nuestras mentes, por lo que quiere decir Manicomio, por cómo lo queremos tratar este tema y ya llega a los chicos. El escenario natural del estatuismo es la calle, y es allí donde comienza también el ritual de la transformación de Gabriel, quien prefiere pasar desapercibido para no dañar la magia que trae consigo el personaje. Yo cuando inicio, me subo a mi base y digamos son las 11 de la mañana, yo digo hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 horas voy a estar ahí, y no me bajo sino para irme, no me gusta que me vean fuera de escena. Gabriel, cuando dices 8 horas, ¿son 8 horas sobre la base? Sobre la base, o sea, yo inicio y cuando termino siempre he estado ahí, o sea, no me he bajado, no he ido al baño, no me he tomado algo, todo eso fue antes o va a ser después, pero no durante mi presentación, estoy en mi oficina y no me puedo mover de mi oficina. El propio manager de uno es uno mismo, todo esto es autogestión, uno mismo tiene que buscar puertas, tocarlas, buscar nuevas vitrinas, entonces para eso pues uno busca mejorar los personajes, recoger un recorrido, nuestra hoja de vida es los sitios donde nos hemos presentado, los eventos en los cuales hemos participado, los personajes que hemos creado, y gracias a la gestión que hemos hecho, pues se ha logrado que nos tengan en cuenta para los estímulos, ya se abrió pues una línea para el tema del estatuismo. Nosotros tenemos un concepto cultural y a su vez, por qué no empresarial, que nos pongan en la lupa y sepan que con esto se pueden hacer obras, obras hasta en teatro sala, se puede hacer marketing por medio de esculturas humanas. Y durante el año nosotros caemos en todos los eventos de ciudad, realmente este arte hay que adoptarlo e integrarlo en todos los eventos que se realicen para que Medellín aún más sea reconocida como innovadora y más con este tipo de arte, que ahorita pues está dando mucho de que hablar. ¡Ay, mamá gallina! Si Nerón ni siquiera tiene pandereta, yo lo he visto con esa. ¿Con mi pandereta? Sí, señor. ¿El perro Nerón? Sí. Ya me va a escuchar ese chandón. Manicomio de Muñecos es sin duda una compañía que refleja la perseverancia, la resiliencia y el compromiso de sus codirectoras y demás integrantes activos, quienes han logrado escribir un capítulo importante en la historia artística, no solo de la ciudad, sino también del país. ¿Mal educado? ¡Ay, tienes razón, qué mal educado soy! Nosotros empezamos el teatro en el barrio Prado. Fue la primera salita, era una salita para 40 espectadores y siempre soñando que cuando tuviéramos una casa propia iba a ser una especie de metropolitanito chiquito, así lo decíamos. Que sea una cosa pequeña, pero que tenga todo lo que tiene un teatro grande. Y eso es Manicomio de Muñecos, es un teatro dotado con mucha infraestructura técnica, es un teatro bonito, es un teatro que la gente llega y se siente agradable en él, pasa rico, siente que hay una buena energía, un buen ambiente. La gente pasa muy rico aquí. Yo digo que hasta que Lili y yo podamos, vamos a estar aquí, al frente, lo que más podamos estar en las tablas, digo yo, hasta donde aguantemos. Yo no tengo sin un sueño y es poder seguir, poder seguir, poder trabajar muchos años, que la vida me dé salud, que me permita seguir en las tablas, que nos permita a nosotros tener la sala abierta, que el público no se olvide que esto existe. Manicomio de Muñecos en Cabeza de Liliana Palacios representa un gran símbolo artístico en nuestro departamento. Ellos y sus infinitos personajes han logrado crear memoria colectiva a través de sus obras, que como ellos mismos dicen, son historias con muñecos para un mundo mejor. Yo les recomiendo que vengan en familia y disfruten de la magia de los títeres. El estatuismo es un arte de ilusión y como tal, cada detalle cuenta para conseguir engañar los ojos de los transeúntes, para hacerlos creer que están en frente de una figura inerte, quien a la espera de un incentivo acaba por unos segundos con el hechizo. Gabriel es una persona admirable, porque a pesar de que la calle nos ha golpeado y tenemos nuestras familias, se ha seguido adelante, así se ha desarrollado unos proyectos alternos para que tú puedas salir a hacer tu arte con agrado, con felicidad. Aún con tantos años de trayectoria y de un arte que cambia constantemente, ¿cuál es esa proyección, Gabriel, que ustedes tienen? ¿Cómo te ves o cómo te proyectas en unos años o cómo proyectas precisamente el estatuismo en la ciudad, en el país, en el mundo? Dentro de nuestros proyectos culturales pues están a hacernos visibilizar de una manera empresarial para poder crecer. Yo me sueño realizando el Festival Internacional de Estatuas Humanas aquí en Colombia. ¿Dónde? No sé. Ahí está para que los medellinenses nos apoyen y no tengamos pues que, quién sabe para dónde coger. Me veo participando en otros festivales, no solamente como solista, sino con la fundación que nosotros conformamos, llevando a artistas, sacando semilleros, conformando una escuela donde se den talleres de estatuismo. Yo creo que a partir de ahora, cuando vea ese arte vivo, aunque siempre me ha sorprendido, no había tenido la posibilidad de ver lo que hay detrás. Cuando uno abre esa puerta y esa ventana y logra mirar más allá y conocer historias como esta, se enamora más, reconoce y respeta más las realidades y las artes que tienen y las decisiones que toman las personas de vida. Así que muchísimas gracias por contarnos y compartirnos su historia. El trabajo que realiza Gabriel es una muestra de que en todo proceso artístico se requiere de creatividad, pero también de disciplina y preparación. Tres condiciones que él cumple a cabalidad y que indispensablemente lo convierten en un artista de resaltar. Yo les recomiendo que le sigan los pasos y, por supuesto, apoyen su talento. Aquí termina este viaje que me demostró que para encontrar personas talentosas solo hay que detenerse a observar, porque en cada rincón puede estar aguardando a alguien que nos cautive con sus historias. Yo me voy feliz y con más ganas de seguir descubriendo artistas alrededor de nuestro departamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!